Los extraño tanto Si no me dices la verdad Yo tengo métodos Para hacerte hablar Y no te va a gustar Paul Yuliana no está aquí Y la puerta de atrás está abierta ¿Qué pasó, mi amor? Buenos días Tuve una pesadilla ¿Ya nos vamos, papá? Ya casi, mi vida Nada más vamos a esperar que tu mamá termine de empacar Y nos vamos ¡Viva, viva! Estar nostálgico es bueno Y más cuando se tenía la persona A ver, vamos a jugar a Guillermo Tell Tiro al blanco Órale, póngalo ¿Qué pasó, Roger? Esto se va a poner bueno Tranquilo, mijo, tranquilo Así me gusta ¿Escuchas? ¿Estás sonriendo? ¿Ah? Quedaste en llevarme de cacería Tienes razón Y lo que se promete Se cumple Es que Pues vamos a comer Este, preparamos las cosas Y nos vamos de pesta Ah, no, perdón De casa De cacería Vente, papá Comediante ¿Qué te parece que hoy Nos vamos a llevar Todo lo que querramos Fiado ¡Viva, viva, 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 viva! ¡El niño! ¡Párense! ¡Vamos a rodearnos! ¡Vamos! ¡Vamos!